Bueno, y este 3 de julio del 2022 será la Calavera del Orgullo LGBT Nacional en la capital dominicana. Y bueno, hasta ahora que yo sé, va a ser en la misma ruta, es en el mismo punto de siempre, en la puerta de Don Diego. Y de ahí van a salir en un trayecto, todavía no sé si es una de las rutas anteriores o si va a ser una ruta nueva, que se va a hacer. Espero poder ir, yo es mediante, no sé si ir con un grupo determinado o si ir por mi cuenta. Si voy por mi cuenta, pues tengo la ventaja de que yo puedo llegar a tiempo, ubicarme bien. Y si tengo que retornarme, pues mucho antes me retorno. Eso me gusta de hacer mis andanzas por mi cuenta. Porque así me cuido yo y estoy pendiente de mí y no tengo que estar cuidando de nadie irresponsable. Porque desafortunadamente con los andanzas en grupo hay alguien irresponsable y eso, bueno. La cuestión está en que, como tengo mi madre, tengo que estar pendiente de mi madre, son dos horas y media de trayecto, nada más de aquí a la capital dominicana, el IR. Y dos horas y media, el retorno. Y ustedes dicen, ay, es mucho tiempo para mí. Porque mi madre es mi prioridad. Entonces no quiero descuidarla. Pero sí quiero ir porque, caramba, tengo tres orgullos LGBT que no voy a ir. Tres o cuatro que no voy a ir. Obviamente los de la pandemia yo no me atreví a congregarme, sinceramente, señores. Porque aquí hay mucha gente que es higiénica, pero hay muchas otras que no es higiénica. Entonces en la capital dominicana, imagínense con este clima tan fuerte, con tanta suciedad, con tantos malos olores. Aquí donde yo vivo es más fresco, más higiénico, más seguro. En la capital dominicana, sacar un celulecito, usted no puede ni una esquina, porque de una vez, ¡fuah!, se lo arrebatan. Y lo que es peor, le matan. Entonces si usted tiene que ir de extranjero, le quieren sacarte el alma, aunque usted no tenga nada. Entonces imagínense, si yo voy, preparándome para yo ir y tener todos mis asuntos bien. Y poder retornar con seguridad y con tranquilidad. Porque el problema de ir en grupo es que a veces hay alguien que coge y no sabe que debe controlar la bebida. Y se va y se vuelve basura. Y entonces, bueno, mi gente. Esperando que este orgullo LGBT, esta caravana, se haga con más higiene, se haga con mucho más decencia. Que las personas mantengan un debido comportamiento. Pero sabemos muy bien que lamentablemente hay personas que no tienen respeto con la población LGBT. La última vez que yo fui una niña de unos 5 o 6 años, hay Diana, me dio una pedrada en la cara. Yo fui, confronté a la madre de la niña, le llamé la atención a la niña. Porque los niños hay que llamarles la atención y hacerles ver cuando han hecho algo malo. Ojo, hablarles claro. No maltratarlos. Y yo fui y le hablé claro. Y le hablé mucho más claro a la madre. Porque es una irresponsabilidad usted dejar a un niño en la calle, andar sucio, que le esté poniendo la mano a cualquier cosa en el piso, y más en la capital dominicana, donde usted se puede encontrar a materia fecal humana. Porque desafortunadamente el gobierno de acá entonces tenía todo su descuidado. Inclusive a lugares muy próximos al Palacio Nacional, desafortunadamente. Bueno, mi gente, nada. Aquí ya te saben. Yo espero que los que están en República Dominicana y que son de República Dominicana puedan asistir con respeto. Llevar su botellita de agua para hidratarse debidamente. Su ropa colgada, su ropa limpia, que puedan caminar bien, sin ningún problema. Y sobre todo con un buen calzado. Ah, y no olvidar una excelente actitud de mantener la higiene donde quiera que pase. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima.